Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos con cual me ha traído, hallo según por tanto me he perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dónde he venido. Sé que me acabo y más he yo sentido, ver acabar conmigo y cuidar. Yo acabaré que me entregue sin arte, a quien sabrá perderme y acabarme, si quisiera y aún sabrá querer. Pues que mi voluntad puede matarme, la suya que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si que no va a ser yo? Yo, yo, yo. No. 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 Gracias por ver el video.